¡Aplausos! 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 ¡Viene! ¡Quiero que me venga! ¡Vamos a yo! ¡No tienes corazón! ¡No te vuelvo a amar! ¡Se lloré todo un rigor! ¡A la llora traigo un poco más! ¡No me busques y a cuidar! ¡Yo tengo otro amor! ¡Una chuta sirena! ¡Que me da mi piel! ¡Yo te pego como muertos! ¡Sólo en los ojos! ¡Mi alma está dañando! ¡Yo me suelo mojado! ¡No es justo! ¡Viene! 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 ¡Vamos al coro! ¡No me busques y a cuidar! ¡Viene! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!